aleluya el día 11 de junio bautismo en las aguas a las 6 de la mañana hay que estar aquí en la casa de Dios orando a las 8 salimos ya, pero a las 6 ya deben estar aquí orando con su mandil, traigan su mandilla y hay algunos que decían de repente me están escuchando, de repente está aquí se han bautizado como convivientes pero ahora han traído fichas de solteras total en que quedamos si se inscribió como conviviente usted tiene que hablar con el pastor antes de traer sus documentos, que es lo que pasó porque en Tongorrape se ha bautizado así una persona que se inscribió como conviviente y después trae sus papeles como soltera se le bautiza porque el papel es soltera ya, pero no reportó que era conviviente ya tiene como 6 años bautizada pasa a cena y sigue en convivencia y sabe por qué ha reportado ahora que sí en convivencia porque ha salido embarazada lamentablemente aleluya y como ella está pues escrita como soltera entonces y esta soltera que le pasó y ha tenido que hablar al diácono en Tongorrape que está en convivencia y vino acá, habló y yo le dije, usted se bautizó, sí, sí me dice así me bauticé pero lo que pasó es que ella ha puesto su ficha como soltera pero no era soltera, sino conviviente y acá también hay una ficha así se inscribió como conviviente pero ahora trae la ficha como soltera pero no sabemos qué es lo que pasó no sabemos si se murió el hombre o si todavía viéndose usted nos está bautizando en cualquier iglesia usted sea sincero, sincera con Dios y no, préndese ahí ya, préndese no me bautizo porque todavía estoy en este problema para que no se vaya a peor condenación ¿quién me lleva? entonces esta persona que se inscribió como conviviente pero ahora trae ficha de bautismo yo quiero saber qué es lo que pasó ¿ya? porque no ha dicho nada ahí tiene que, o se casó y viene con su partida de matrimonio o se separó pero el que tiene que separarse es la persona incrédula no el intercreyente el incrédulo pero yo no sé nada, qué es lo que pasó lo único que trae ficha después de escribirse como conviviente trae una ficha como soltera si trae una ficha como cazada trae la partida yo ya no tengo que preguntarle nada porque la partida me demuestra que se ha cazado ¿quién me lleva? pero como dice soltera y el cuaderno dice conviviente entonces yo voy a pensar que siguen convivientes ¿quién me lleva? así de sencillo ya, ahora vamos a poner de pie vamos ahora a poner de pie